Muy buenas, hoy es 25 de octubre y hablaremos de repartidores de Amazon entrando en tu casa, del fin de Kinect, de por qué cuando tomamos cervezas hablamos mejor inglés, de la técnica sigilosa de los mosquitos y de una mala traducción de Facebook. ¡Comenzamos! ¿Dejarías que un repartidor abra la puerta de tu casa y deje el pedido dentro mientras tú no estás? Amazon piensa que sí. Para ello tendremos que ser usuarios de Amazon Prime y comprar un kit de 250 dólares que incluye una cerradura inteligente y una cámara para que vigilemos que todo está bien cuando estamos fuera. Cuando el mensajero se marcha, la puerta se volverá a bloquear sola y te llegará una notificación. También sirve para que otras personas entren en nuestra casa cuando no estamos, algo que se podrá controlar con la aplicación de Amazon Key. Este servicio llegará primero a Estados Unidos, así que me temo que tendremos que esperar un tiempo hasta que llegue a España o a Latinoamérica. Microsoft ha dejado de fabricar Kinect, el accesorio que conocimos con la Xbox 360. Después de vender unos 35 millones de unidades en todo el mundo, Microsoft dice adiós a Kinect, el periférico que ayudó a Xbox a competir contra la Nintendo Wii o PlayStation. Seguirá dándole soporte vía software, pero que deje de fabricarla significa que no habrá más Kinect en futuras consolas, por lo que parece que Microsoft se centrará en la realidad mixta de HoloLens. Es una pena porque era un periférico que prometía mucho, pero bueno, todos acabamos olvidándonos de él. Si crees que hablas mejor inglés con un par de cervezas encima, enhorabuena, la ciencia te da la razón. Un grupo de investigadores ingleses ha llevado un experimento, juntaron a estudiantes alemanes con estudiantes holandeses y les hicieron hablar en inglés. A unos les dieron unas cervezas y a otros no. El resultado, que los que habían bebido pronunciaban mejor. Aunque los investigadores son cautelosos, al parecer el alcohol reduce la ansiedad de tener que hablar en un idioma diferente y por tanto hace que hablemos mejor, sin miedo. Pero ojo porque todo tiene un límite y es que si bebemos mucho lo más probable es que ni en nuestro propio idioma se nos acabe entendiendo. Ninguna cerveza pagada por esta noticia. Han hecho falta cámaras grabando a 125.000 FPS para saber cómo los mosquitos nos pican tan sigilosamente. ¿Cómo hacen los mosquitos para picarnos y marcharse sin que nos demos cuenta? Tiene que ver con su maniobra de despegue, muy diferente a la de otros insectos o aves. Una mosca, por ejemplo, utiliza sus patas para impulsarse, pero los mosquitos baten sus alas muy rápido sin tocar nuestra piel. Su despegue es tan suave que es casi imperceptible para nosotros. Normal que sean tan sofisticados y es que los mosquitos han tenido 80 millones de años para perfeccionar su técnica. Un ciudadano palestino acabó en el calabozo por una mala traducción de Facebook. El hombre que se dedica a la construcción colgó una foto en su perfil de Facebook en la que posaba junto a una excavadora y un cartel en árabe que decía buenos días. Varios policías acabaron viendo la foto que Facebook tradujo automáticamente como atacadles, así que arrestaron al usuario y le sometieron a un interrogatorio. Moraleja, no te fíes de las traducciones automáticas. Y esto ha sido todo por hoy, volvemos mañana con más noticias. Un saludo, ataqueros.